Bueno, me llamo Jorge Salaburu, soy uno de los participantes en la confección del Estatuto Original de Aten, que ya cumple 35 años. Ante la realidad que nos impone este gobierno neoliberal, y que ha demostrado que uno de sus objetivos principales es la persecución y la anulación de toda organización gremial, haciéndole perder conquistas a los trabajadores, nosotros debemos adelantarnos a posibles medidas que tomen contra los sindicatos. En nuestro caso es imperioso la actualización de los estatutos gremiales de Aten, que fueron confeccionados por allá por el año 81, y hay que adaptarlos a la realidad que tenemos, que es muy superior a la que expresa la letra de ese estatuto original. ¡Gracias! ¡Gracias!